Contento de poder estar aquí, de estar con la Fundación y para este motivo. Y bueno, al final es un momento de encontrarte con excompañeros, de poder disfrutar, de recordar buenos momentos y sobre todo feliz de que la gente responda, de que hay un campo lleno e intentando hacerles disfrutar, aunque a veces es complicado. Muy emotivo volver aquí porque desde que llego al campo siento el cariño de la gente y la verdad que agradecer, les quiero dar las gracias y siempre estar en deuda con esta afición porque me dio todo.